Pocas veces vemos situaciones de este tipo en un talent musical y es que normalmente cuando te dicen que no, lo habitual es no volver a intentarlo y si aún así lo decides, por lo general ni siquiera te da la oportunidad de volver a subirte dentro de un escenario. No ha sido el caso de Alison, lo intentó con siete años cuando apenas levantaba dos palmos del suelo, nadie se dio la vuelta, volvió un año después, en 2019, y aunque su actuación se convirtió en una de las más vistas, correría la misma suerte. Ahora bien, parece que la palabra rendirse no está dentro del diccionario de esta joven de San Sebastián, que ya hizo historias siendo la primera en participar dos veces en la VODKIT y que va camino de una tercera. En la edición anterior, Melen y Rosario se dieron cuenta de que ya conocían a esta niña, pero Alison parece que no admite un no por respuesta, un poco más mayor, un poco más alto también. La pequeña va a pisar de nuevo el escenario de la voz para demostrar si eso de que a la tercera vencida va a tener que volver a intentarlo, pero por lo pronto va a compartir canción y escenario con Bisbal y ese ya es premio suficiente como para que la intentona haya merecido la pena.